En esta vida uno tiene que sufrir En esta vida uno tiene que sufrir Si tú no sufres nunca llegas a ser feliz Si yo no sufro mi hermano nunca llego a ser feliz Por eso digo, todo se lo dejo a Dios Que sí señor, déjenselo todo a Dios Hoy uno sufre, mañana todo cambiará Con mucha fe, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Y si en el día de mañana las cosas te siguen igual Da atrás, brinco para arriba y todo te cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, yo te lo digo Vas a aprender a vivir Si no sabes cómo hacerlo Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video